La tarde de este 4 de mayo se presentó la revista literaria electrónica Historias de un Fragmento, editada por tres alumnos del cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Altiplano. El docente de literatura contemporánea de la UDA, Salvador Armas Ruiz, explica que es un espacio que permite a los jóvenes desplegar sus habilidades artísticas y desarrollar distintos géneros literarios, entre ellos poesía, ensayo y cuento. Esto es una revista literaria que es más, es un poco más o es más que un proyecto académico, es un proyecto en el cual queremos dar un espacio a los chicos que son estudiantes de Ciencias de la Comunicación para que tengan un espacio para poder hablar de sus sentimientos, de sus pensares, un espacio totalmente abierto y para ello usamos esencialmente la herramienta que es la literatura. Historias de un Fragmento es una revista producida por alumnos desde la redacción, la maquetación, edición, diseño, entre otros procesos y que puede ser consultada en dispositivos móviles de forma gratuita. Janet Padilla Castro, una de las tres escritoras de este primer número, afirma que su ensayo busca conectar con personas que viven o han experimentado ansiedad. El ensayo se llama Caminar un respiro para la mente y habla sobre los problemas que yo tuve que batallar con la ansiedad, con este problema mental, entonces yo siento el ensayo muy personal para mí, porque son mis vivencias, son todos mis problemas que tuve que batallar y que mi psicóloga me ayudó mucho, entonces yo el ensayo lo describo y lo menciono que es como una carta, una carta a todas esas personas que alguna vez se sintieron inseguras por tener esta enfermedad, que pensaron que estaban locas o que lo que sentían no eran real, entonces ese ensayo es mi carta a ellas para decirles que no están solas, que no están locas y que es algo normal y que se puede salir de eso. Durante la presentación se contó con la presencia de padres, familiares y amigos de los escritores de Historias de un Fragmento, quienes participaron de la lectura en voz alta de algunos de los textos, así como de las vivencias de los jóvenes articulistas. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.